Hoy nos toca ver otro gran deck de los protas de Sevens, hoy nos toca ver el deck de Dragias. Pavela, se ven a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Con las salidas de las fusiones de Dragias vamos a ver cómo se mueve este deck. Empezando primero que nada por la habilidad Dragia Estrella Nova, el cual nada más nos pide que tengamos únicamente monstruos dragones y que todos los monstruos del extra deck sean de gran dragones, quiere decir fusiones de dos dragones. Y tenemos efectos múltiples, quiere decir podemos elegir uno para cada turno. Cambia a 2700 el ataque de un monstruo boca arriba de nivel 7 con atributo Luz en tu campo con 2600 o menos de ataque, ok ya con eso superas cualquier cosa de 2500 o si el ataque de total de los monstruos boca arriba de nivel 5 o mayor en el campo de tu adversario es 1400 slash 2800 slash 4200 o más. Añada a tu mano 1, 2 o 3, el dragón y o fusión desde tu deck o cementerio pero el dragón solamente puede ser una vez por duelo, este hoy nada más puede ser una vez por duelo pero la fusión si puede ser múltiples veces. Entonces, qué quiere decir este último porque está un poquito confuso, todos los monstruos de nivel 5 o mayor dependiendo de la suma que tengan puede robar múltiples cartas. Si tienen de 1400 a 2800 puede robar una de las dos que te dicen aquí, si tienen 2800 a 4200 puede robar dos y si ya tienen 4200 para arriba puedes robar tres incluso. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Por ejemplo, cuando los ciberdragones si tienen un solo de 2800 pues ya puedes robar dos cartas, puedes sacar una y una si quieres, pero si por ejemplo tienen un ciberdragón de fusión más un ciberdragón normal ahí tendrían 4900 y por lo tanto como la suma de los dos de nivel 5 para arriba superan los 4200 podrían sacar tres cartas. Ojillo con eso. Ahora, lamentablemente como nada más te sacan una sola vez el dragón, por eso es que cada siempre se lleva un poquito más dragones, pero como la fusión puede ser cuantas veces quieras, nada más ponemos una sola fusión dentro del deck. Vale, y este deck que les voy a estar mostrando el día de hoy, viene por parte principalmente de Adreus, pero también vamos a ver una repetición de Martín, ambos dentro del Discord. Si quieren ver más duelillos, links del Discord en la descripción. Pero bueno, llevamos sí o sí las tres copias del dragias, mira nada más sacó prismático el nuevo dragias. Nice. También llevamos las tres copias del dragón para poder hacer las fusiones, ya que nada más la habilidad te lo saca una sola vez. También llevamos para poder hacer un poco de invocaciones, tanto el bateador como el lanzador, un poco para poder acelerar el Triad Drago. También tenemos opciones como el Bunker o también el nuevo monstruo de la Selection Box, Dragón Fortaleza, el cual mandamos una carta de la parte superior al cementerio para que un monstruo boca arriba con 2000 de ataque o más en el lado adversario pierda 400 de ataque. Y luego podemos colocar una fortaleza de dragón de tu cementerio a la zona de cartas de magia y trampa, lo cual es la nueva carta de trampa que está limitada a uno, que esta sí es muy buena. Cuando se declara un ataque del adversario, le bajamos ataque a dicho monstruo igual al nivel de un monstruo dragón en nuestro cementerio por 100 y aparte recuperamos dicho monstruo. Entonces nada más le podemos bajar hasta ocho mil, digo ochocientos perdón si es que usamos el Blue Ice. Entonces muy bueno. Otros monstruos sacrificios también está el nuevo monstruo SR de la caja también, el cual él se reduce 500 de ataque para bajarle a un monstruo oponente 1000 de ataque. Siento que está bien ese monstruo ya que precisamente la habilidad se especifica que el monstruo tenga que ser de atributo luz nivel 7 con 2600 o menos de ataque. Entonces ese wey se reduce a 2000, cumple con las condiciones y ya le cambiamos otra vez el ataque a que sea 2700. Entonces básicamente no pierde nada de ataque, al contrario esta gana más. Entonces si va muy bien por si lo quieren meter y pues ya que las cartas que vamos a estar usando son principalmente la nueva caja, entonces lo más probable es que si tengas una copia de ese wey. Seguramente en la parte derecha de la pantalla saldrá para que sepan a cuál me refiero. Vale, de ahí en fuera las demás staples pues lo puedes cambiar por lo que tú quieras. Yo creo que las tres principales son el negro ataque, la gelatina, el sacrificio de los condenados y bueno cuatro principales, manojo también muy buena para poder recuperar un poco de cartas, los tifones del atributo del tipo de monstruo, la fusión y la única que más o menos podrías querer es el inicio reinicio, más que nada para poder revivir a tu dragón. De hecho, si tienes más copias de esta, lo que puede hacer es reducir un poco los dragones ya que no es necesario tener tantos dragones. Pero sí, lo ideal sí es tener alguna de estas porque no siempre tu oponente tendrá algún monstruo de nivel 5 mayor. Por supuesto si no tiene un monstruo de nivel 5 mayor casi siempre vas a poderlo pasar por encima así que no te vas a preocupar por mucho. Entonces, está difícil que quieras esta carta para poder recuperar la fusión. La realidad te lo va a hacer, pero sí más que nada para poder recuperar el dragón. Básicamente son más copias del dragón. Pero sí, yo creo que con que tengas cuatro en total siento que es suficiente, pero igual estoy equivocado porque ya saben que son 30 cartas en rush, así que podría ser diferente aquí. Vale, y también sacó una prismática del dragón F. F en el chat. Este güey es un gran dragón. Recuerden, hi dragon. Adquieren otro tipo de monstruo. Nada más necesitamos al multiataque más el dragón y si los únicos monstruos en nuestro cementerio son dragón y o gran dragón, mandamos al cementerio la carta de la parte superior de nuestro deck para, ya sea, que este turno este gane 900 de ataque y que pueda hacer dos ataques a monstruos nada más, o que este turno pueda hacer dos ataques e infligir daño de penetración. Ojito, si quieres atacar directamente con él, necesitas sí o sí activar este segundo efecto, porque el primero que bustea no te va a dejar atacar directamente. Digo, al menos que sea tu único ataque. Según yo ahí sí se podría. Pero sí, ahí depende del campo. Si tenemos un modo defensa, tal vez te convenga más hacer daño de penetración con este güey. Y vale, esa es la explicación del deck. Ahora sí, vámonos a las repeticiones que se diviertan. Vámonos a los duelos. En la medida fueron grabados en oro, que es como si fuera leyenda para Rush. Vamos a ver. Aquí empieza Adreus. Va contra un Cyber Dragones. Ahí le activan la habilidad para sacar otro proto, me imagino que ya tiene la fusión. Así es. Hace la fusión. Nos da un primer Sidra. Monstruo de 1500. Y ataca doble. Uf, papu, lo dejó nada más con 400 de vida, eh. Vamos a ver, activa habilidad. Puede sacar dos cartas porque tiene un monstruo de 1800 de nivel 5 mayor. Entonces invoca a dos. De hecho aquí creo que pudo haber invocado a primero al otro güey, ¿no? Para tener dos recursos extras. Pero bueno, igual le sobraban recursos, ya que sacó dos cartas. Invoca al Dragias. Hace el inferno. Destruye boca abajo. Destruye el monstruo. Sí, mira, hasta le sobraban monstruos. Hace polimerización. Bueno, no sé si pudo haber quedado con dos monstruos en campo, eh. Pero prefirió no hacerlo también, tal vez porque si no ganaba. Y sí, mira, como no puede atacar directamente. Aunque pudo haber activado el otro efecto, eh. Pudo haber activado el efecto de dos ataques para infligir la niña de penetración. Y listo. Vale, destruye la carta boca abajo. Destruye el niña de ataque. No puede hacer nada. Y ahora sí, se viene. Inferno. Pau, destruye. Daño de penetración. Pau, 2400. Y GG's. Easy peasy, yellow squeezy. Vámonos al siguiente duelo. Esta vez por parte de Martín. Va segundo. Vamos a ver qué tiene el oponente. Tiene también fusiones. Triple set. Invoca al Blue Ice primero. Invoca al de 1500 también. Oh, mira nomás. Para proteger a sus magos. Camino de Estrela Sevens. Busca la fusión. Invoca. Sacrifica a los dos para invocar al mago Sevens. Y ahora sí, se viene la fusión. Bustea un poco. No lo pasa. Así que hace la fusión directamente. Paradín Sevens. Activa efecto. Ahora sí lo pasa. 4100. Se destruyen los dos. Ya tiene más materiales en el cementerio, eh. Habilidad. Saca una sola carta. Quiere decir que ya tenía el dragón en la mano. O prefirió no sacarlo nada más. Para después sacarlo. Le quita la gelatina. Sacrifica para otro mago Sevens. Camino de la Estrella. Recupera la fusión. Para hacer una segunda fusión. Papu. Yep. Va por una segunda fusión. Tiene dos paladines. Activa efecto para poder recuperar carta. Y poder robar una carta. Nice. Ya tiene dos recursos extras nada más con esos efectos, eh. Y ahora sí. Limpia campo. Vamos a ver. Invoca. Primero le hace la destrucción. Revive. Drago Estrella. Recupera ahora sí a el dragón. Sacrifica para el reyigigas. Hace la fusión. Fusion. Ahí está el dragón. F. Sacrifica a los dos. Invoca a otro dragias. Activa los efectos para que puedan atacar doble. Pum, pum, pum. Y con eso lo deja casi muerto, eh. Casi, casi. La bruja invoca a otro mago Sevens. Se bustea. Se destruye ese güey. Pero este tiene doble ataque. Así que ya puede limpiar campo fácilmente. Y tiene otro dragias. Así que easy peasy. Oh, no. Se defiende bien, eh. Muy bien. Por cierto, pueden usar nada más una sola copia del dragias F. Parece que no sacó nada de nada. Ya tuvo que rendirse. Pero sí, la segunda copia de la fusión, la verdad es que es en caso de... Siento que para este deck sí es más probable que lo saques. O sea, sí, sí es bueno tenerlo. Pero sí, ya con una sola fusión ya puedes mover el deck. Vámonos al siguiente duelo. Va primero de nuevo a Dereus. Coloca dos cartas. Sacrifica para invocar nada más un monstruo en modo defensa. Vale. Es otro civil dragón. Nada más invoca un güey. Entonces lo deja ahí. Infierno. Destruye la carta boca abajo. Infierno. Destruye otra carta boca abajo. Pura carta de magia. Ataca y ataca. Nada más le hace un poquito de daño. Si puso esta en defensa quiere decir que es muy, muy débil. Tal vez sea el dragón. Activa efecto el buitre para poder invocar a este busteado. Aparte de la habilidad lo bustea aún más. Y con eso hace un chingo de daño. Oh, pero tiene 1300 de defensa, eh. Se lo ve y tío. Vale, habilidad. Saca dos cartas. De hecho creo que ahí pudo haber sacado tres. Pero nada más con dos. Y sí, recuerden que el dragón nada más se puede una sola vez. Entonces tenés que tener varias fusiones en teoría. Vale, invoca. Invoca el dragias. Invoca el dragón. Inicio, reinicio. Invoca el dragón. Hace la fusión. Dragias F. Invoca otro para sacar otro dragias. Activa los efectos. Pau. 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 Y Gigi. Ni siquiera necesito el último ataque del dragias, eh. Todavía puede atacar otra vez. A Dreyus se lleva ese duelo. Siguiente duelo. Esta vez va segundo a Dreyus. Y va a ser contra Life Twins. Pero no, aquí no hay Life Twins. Vale, Drago Estrella. Activa habilidad para sacar un dragón. Invoca el dragón. Invoca ese wey. Destruye la carta boca abajo. Sacrifica para el Bunker. Roba más cartas. Sacrifica para el Regigigas. Ataque doble. Pau, pau. Limpia campo. Parece que es un mago. Pero con otra habilidad. No tiene la habilidad de fusiones. Activa efecto. Le hace la ruina. Se lo destruye. Uy. Ahora sí que está en problemas. Se viene el mago del camino Sevens. También le hace Torbellino. Le quita el manojo. Y se viene otro. Sí, se viene otro mago del camino. Limpieza de campo. Tiene doble mago del camino. Necesita el Regigigas precisamente. Activa habilidad. Saca la fusión. Ahora sí. Invoca. Invoca. Activa efecto para bajarle un poco el ataque. Invoca el Dragias. Hace la fusión de una vez. Y así se puede bustear. O puede hacer daño a penetración. Decide hacer daño a penetración. Pau, pau. Porque sabía que el otro wey iba a tener poca defensa. ¿No? Me imagino. Le hace Torbellino. Destruye carta boca abajo. Sacrifica. Invoca esta. Le bustea ataque. Claro, es la que bustea ataque. Busca el mago Sevens. Tiene doble mago Sevens. Pero no tiene niña el ataque. Ese niña el ataque for the win. Si no, ahí se lo hubiera farmeada al oponente. Eso quiere decir que se arriesgó demasiado. Si el oponente hubiera tenido otro tifonazo. Lo hubiera ganado. Y nos vamos a un último duelillo. Va primero a Dreyus. Vamos a ver. Coloca todo nada más. Queda con una sola carta. Y es contra otro Sidra. Es que el meta está ahorita invadido por Sidras. Es el mejor deck. Y es Baratongo. Vamos a ver. Invoca todo. Obviamente se le va a destruir todo. No creo que pueda aguantar. Sin nada, puede sacrificio. Habilidad. Saca la fusión. Y saca también el dragón. Vamos a ver. Coloca todo nada más. Nani. Ok, ok. Parece que no tiene nada. Habilidad. Bustea para sacar la fusión. Fusión ahora sí. Tiene el dragón de dos cabezas. Vamos a ver si tiene otro monstruo. Sí, parece que sí. Roba otra carta. Destrona. Destrona. Y va a atacar directamente con 2.800. Puede haber atacado directamente con 2.900. Pero bueno. Siene diferencia. No es tan importante. Es por dragón. Revive. Y ahora se saca el relligas. Le hace el tifonazo. Le destruye la carta boca abajo. Y ahora sí se viene la fusión. Fusion Shoken. F en el chat. Se bustea. Pero F en el chat por ese niega de ataque. Adiós el niega de ataque. Destrona. Destrona. Limpia los dos monstruos grandes. Le deja nada más el monstruo chiquito. Pero le permite hacer otro robo. Invoca. Bombardeo. Destrona la fusión. Revive al otro sibe de dragón. También se bustea. Pero no logra pasar por encima. Así que. Gigi. Dice. No. Pues la única forma de que tiene. Para pasarlo por encima es. Ya sea un tributo a los condenados. O una carta de talismán. Para poderle bajar un montón de ataque. Pero lo más probable es que nada más tenía. Una sola carta. Y recuerden. Destruyó un talismán precisamente. Entonces sí. El deck está bueno. Digo. Es como el deck de dragones. Nada más que ahora con la posibilidad de hacer de fusiones. Entonces te puede hacer unos ricos OTKs. En un solo turno te puede ganar. Debido a tantos ataques. Y debido a que también. Ahora te saca recursos. Lo bueno es que Konami supo nivelar esta habilidad. Y puso que el dragón. Nada más se pudiera buscar una sola vez por duelo. Para que no fueran recursos gratis. Así que. Siento que el deck está poderoso. Pero sí está nivelado. No es tan poderoso como el deck de Ciber Dragones. Que obviamente. Es de los mejores. Y también ahora el deck de Metarion. Que pueden contra cualquier cosa. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Les estaré dejando aquí en la parte derecha. Precisamente el deck de Metarion. Para que me crean que sí puede contra todo. Y también más abajito. Les dejaré el otro deck de Ciber Dragones. El que es considerado ahorita. El mejor deck. Pero ahí me dirán ustedes. Cuál creen que es de los mejores. Ahora sí me despido. Bye.